Compra tus monedas de Play, Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas Chicos, quería este fin de un fichaje, si, no sabía quien fichar, tenía 900 y pico mil monedas Y no sabía quien fichar, quería un delantero, si, y tenía Aubameyang Y sale Aubameyang, todos esperábamos extremo izquierdo porque es lo que se había filtrado Y no sale de DC y yo lo tengo, ha subido a casi el doble de lo que lo compré Así que nos lo vamos a hacer y vamos a hacer fiesta loca Bueno chicos, pues aquí estamos, nos vamos a hacer Aubameyang Player of the Month Si, porque lo quiero, porque es DC, porque se ha cortado el pelo Y la verdad, está muy guapa la carta y está muy, muy pepina Mucho chicos, así que sin más, vamos allá ¿Para qué vamos a tardar? Si lo quiero ya, este FUT Champions Que además jugaré algunos partidos en Twitch Lo tenéis en la descripción, me podéis seguir Y vamos a jugar ahí, veréis lo cojo que soy Pero bueno, con Aubameyang Player of the Month Bueno chicos, pues ya estamos aquí en los SBCs Aquí está, precioso, hermoso, mira que pelada De alquiler, no, el original Sí, sí Pierre Emerick Aubameyang, lo pedían Pude haber tradeado, como podéis ver Tengo 680 mil monedas Tenía 830 mil Me he gastado 150k en lo que me faltaba Y Aubameyang, pues 400, pues no, mucho más Pero bueno, como lo tenía, pues no importa Bueno, vamos allá Aquí nos piden un jugador de Gabón Un jugador del Arsenal Y un jugador en la plantilla Por lo tanto, Pierre Emerick Aubameyang Pedir esto es joder un poco, pero bueno 272 He conjugado 210 partidos 136 goles, 86 asistencias 7 amarillas, una roja Aubameyang, ha sido un placer Está a unas 380 horas Así que me ahorro 110 mil monedas Que estaba más barato Pero claro, yo lo compré mucho antes Y ha ido bajando, ¿vale? Lo entregamos Y tenemos el primer SBC completado No he mirado ni los sobres Sobre de jugadores únicos Bueno, de 50 mil No está mal No está mal Luego nos puede salir algo Me he gastado 830 tenía, ¿vale? Lo tenemos ahí, 680 Vamos a ver cuántos sacamos 680 A ver cuántos sacamos África Unite Perfecto, vale La tenemos aquí Como podéis ver, pues Bueno, pues jugadores de África Los que piden Del Congo, Nigeria De Gabón O Camerún Pues tenemos uno de Gabón Y uno de Nigeria Bastante easy Bastante fácil 30 y pico mil monedas Vale, esta plantilla Así que bueno Vamos a entregarla La verdad son jugadores Pues tampoco No han subido mucho todos Algunos están Ahora os explicaré Porque algunos están Que tela, ¿eh? La han liado pardísima Pero bueno Sobre de oro único Vale Bueno, sobre de 25 mil Aquí se viene la chicha Esta está a 100 mil monedas Esta plantilla, chicos 100 mil monedazas ¿Por qué? Porque han monopolizado A Cuaresma Y a Pepe A Pepe no tanto Porque creo que tiene más rango Pero a Cuaresma Por menos de 10 mil No te lo llevas Imposible Están todos 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 a 10 mil Alguno ha sido muy listo Y como hay perfect link Entre Cuaresma Y Pepe Han decidido ponerlo No sé cuánta química dan 5 y 6 Para que dé justo Básicamente Bueno, 80 Yo tengo un poquito más Pero bueno Pickford lo pongo Porque lo tenía ahí No lo voy a entregar En ningún otro lado Así que lo entrego aquí Me ahorro otro if Que habían puesto por ahí Que seguro que estará Monopolizado Así que bien Luego pues bueno Arriba sería Para tener 87, 87, 85, 85 82, 82, 84 Los del Arsenal Los tres Ahí está ese Stronger Linker El portero pues da Compe con ellos Y Pepe y Cuaresma Por su cuenta Van por libre Ellos no piensan en nadie También el que tenga Joao Mario Lo puede poner Por Lucas Leiva Aunque Joao Mario Creo que está Bastante más carete Pero bueno Este estaba a 30 y pico Mil o así Bastante fácil ¿No? Bastante sencillo chicos Ya tenemos Otra plantilla La más cara La de 100 mil Esta la verdad Que duele hacerla Y te dan un mega sobre Podéis comportar un poquito mejor Y aquí que nos dan Sobre de jugadores Oro Premium Ahí está de 25 mil Pero nos dan una equipación Ojo Bueno jugadas rápidas chicos Ya sabéis que es muy rápido Aguameyang Y aquí nos piden Un jugador del Fullham Que tenemos a Sehri Y a Michel Serri Lo tenemos acá Un jugador del Leicester City Tenemos Al señor Smeichel Casper Smeichel Que es el que más media Tiene del Leicester Para poner Así que bueno Pues es lo que hay Un jugador del Crystal Palace Que es Zaha Me he vuelto Me he vuelto loco Buscándolo Porque pensaba que salía DDC Sale SD Lo tenía en el club Y casi lo compro Porque no lo encontraba Hasta que he dicho Vamos a poner el nombre Que yo lo tengo en el club Y si me ha salido Luego tenemos a Allison He puesto a Sidney Que este ya lo tenía Así que bueno Pues digo Lo voy a entregar Porque total Luego tenemos A De La Veña Que bueno 15 18.000 monedas Estaba Descartes Y ahora 18.000 monedas ¿Por qué? Porque es lateral izquierdo Y porque se puede poner aquí Bastante fácil A Sensu y a Ramendi Y Rodrigo Esos Strong Links Ahí muy sanos La verdad Que genial Sidney Al darme comp Con Allison Pues me sube más la química Y perfecto Perfecto tío Es que ya Lo podemos entregar Y tendremos A ese pierdo Emmerick Ocommeyan Y esta camiseta Creo que es la misma No lo sé Creo que no No, no, no La otra tenía el león Esta no lo tiene Es verdad Es verdad Pumus Pumus No te rayes tío No te rayes Pumus Vale Lo tenemos chicos Lo tenemos Aquí está Ahora nos va a salir Vamos a poner la cara de gilipollas Para hacer la mini Au va Te has venido a mi club tío Te has venido a mi club Vamos a hacer la mini Ahí está Que bonito Esto es muy bonito Que lo hagan Es caminante Bien Sí Caminante chicos Caminante Vámonos Ay, 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 ay Que me han dado El agua Defectuoso Que me ha venido Cojo Chicos JDP Que feo JDP Premier League Jugador Del P Jugador del P Premier League No Jugador del mes JDP Jugador del mes No sé El P No, no, no lo entiendo Ponedmelo en los comentarios Si sabéis lo que es Pero bueno Tenemos Vamos a Pierre 91 posición de ataque 89 Definición increíble Potencia el tiro 82 Los launch shots en la B Pero bueno Para eso tengo otros jugadores Atrás Para que te tarden Tiro lejano 79 Boleas 88 Visión Centros Precisión de faltas Las faltas no las tires Pase corto Pase largo En la mierdísima Efecto Regate bastante bueno Anticipación 89 Contras de valor Vale, vale Salto 82 Resistencia 79 Fuerza 79 Muy bien Agresividad nula Precisión de cabeza 83 La verdad que me flipa Me flipa Con ese metro 87 Chicos Le vamos a dar Bastante chicha No Soy de centrar Pero no me valen Para nada los centros Porque no marco De centro chicos Antes con las chilenas Pues alguno que otro metía Pero ahora difícil Bueno Vamos a los sobres 680 mil Vamos a ver Que sacamos por aquí chicos Porque No se yo eh No se yo Si saldrá Algo de estos Sobrecitos Si sale un caminante Me doy Prácticamente por satisfecho Porque ya sabéis Que este año Es que salen muy pocos Bueno Paneles en este Pero bueno Pero bueno Kobachich Bueno Ahí está Kobachich Perfecto O chich Kobachich O Kobachich O como lo queráis llamar Cada uno es libre Yo me gusta Kobachich Me queda más profesional Sí 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 Venga Sobre de oro único Vamos allá Vamos a ver Si hay suerte No hay caminante Bueno Pero hay paneles Y eso está bien Italiano MC Bueno No está mal No está mal Jorginho Me salió bastantes veces Al principio Y no me ha vuelto a salir Por cierto Camiseta del Arsenal Ya sabéis Si queréis camisetas En la descripción Me la he puesto Por mi Pierre Emerick Aubameyang Que este año Es mi buque insignia Ahí está Ya que Tobal No lo utiliza Pues lo utilizo yo ¿Vale? Tete Venga Vale Mega sobre primero Después el de 50.000 Eh Sinceramente No he sumado Ningún jugador Bueno Otra vez paneles Porque entre todos No hacen gran cosa Mandanga Ahí está Mandanga Style Entre todos No hacen gran cosa Por lo tanto No vamos a sumar nada Esas 680.000 Yo digo Si sale algún caminante Pues lo sumamos Si no Pues nada Mira Vermalen La primera vez que me sale este año Vermalen Increíble Vale Perfecto chicos Vamos a por el último sobre Vamos allá Por favor Camina Si camina Me giro No camina No me giro Chicos En este ni paneles O sea Fijaos Ah si Bueno Bueno Brasileño Defensa central Bueno Miranda Miranda No está nada mal 85 de media Hemos sacado Por lo menos En todos los sobres Paneles Que dentro de lo que cabe Y tal y como están Este año Los sobres Está muy bien Está muy bien Y bueno En sobre De 5 Decente Decente A ver No lo sé Cuanto vale este Este men 10.000 Bueno Bueno Está bien Guardamos todo Y todo esto Al mazo de cambio Ahí está Creo que pone 600 Es que no lo puedo ver Por ningún lado Tío 681 Vale Mil moneditas Chicos Hemos recuperado Pero bueno Luego venderé cosas Y supongo que me quedaré Con bastantes más monedas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un pedazo de like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En la próxima chavales Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!